Hola Martín, ¿cómo andás? Buenas noches por acá, buenos días por allá. Bueno, un poquito te cuento, viajamos de Beijing a Wuhan. Llegué ayer, hice un viaje fuera de lo común, en tren de alta velocidad, realmente es increíble venir a 315 km por hora y no notar la velocidad, una comodidad, un confort, que bueno, nosotros se nos hace un poco difícil alguna vez viajar en este tipo de transporte, así que bueno, disfrutando también de eso. Wuhan, una ciudad gigante, gigante, realmente me sorprende mucho China, es un país para conocer realmente, muy ordenado, muy limpio, con ciudades modernas, edificios, realmente me sorprendió. Y bueno, hoy tuve la posibilidad de ver a Argentina, también en un sector que se llama, el sector de SportsCenter, que hay estadios de básquet, de fútbol, en fin, es todo como un complejo deportivo, pero gigante, te repito, lujoso, ordenado, amplio, muy, muy lindo, estadio para 13.000 personas, y bueno, disfrutando de ver a tu país tan lejos de tu casa, ¿no? Y vamos a un juego que creo que de a ratos, cuando la Argentina defiende, juega de una forma, cuando se relaja un poco, como que sufre un poco más, contra un equipo muy atlético, gente muy alta, gente realmente muy atlética, la de Nigeria, pero bueno, Argentina ajusta la defensa y saca diferencias, creo que ahí está, digamos, la parte importante. Y bueno, Campasso, Escola, Darino, DEC, jugó bien también hoy. De a ratos se nota mucho la ausencia de Campasso cuando está en cancha, pero bueno, creo que el equipo va mejorando, va armándose. Y algo, una nota de color, para que no crean que soy el único foguino que está acá, tuve la suerte de estar un rato, dos minutos, con Juan Manuel Gatti, que es asistente de la selección, que es un chico de Río Grande también. Y bueno, está muy contento, muy emocionado, bueno, trabajando a full. Así que nos vimos dos minutos, nos saludamos. Bueno, es mi amigo, más allá de esto del basque, así que bueno, contento por él porque está haciendo una gran carrera. Y bueno, es otro foguino que también está con esto. Así que bueno, te mando un abrazo a vos, un abrazo a toda la gente que te escucha, que te ve, toda la gente de Ushuaia, la de Río Grande, la de Tierra del Fuego en general. Y bueno, estamos a la espera del próximo juego, que es contra Rusia, que esperemos ganarlo para poder clasificar primeros. y poder seguirlos a Fasón, que es la segunda, la otra llave, digamos, la otra sede, donde seguiría esta historia. Así que bueno, muy emocionado, muy lejos de casa, pero pasándola bien. Abrazo para vos y para todos los foguinos. Gracias. Gracias.